Ahora, ¿tú vives en dónde? 23 de enero, parroquia 23 de enero. ¿Y un apartamento? Sí, un apartamento. Yo nunca había tenido esta experiencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el cambio de un apartamento a decirme voy para el campo, voy a sembrar, porque voy a comer lo que yo siembre? ¿Cómo hiciste tú ese cambio? ¿Cómo salir de allá y llegar aquí? Bueno, es una cuestión de conciencia. Una cuestión de conciencia. Nosotros teníamos una cultura que desarrollamos todos los fines de semana. Y estamos acostumbrados a eso. Y yo soy un hombre ya de mediana edad y toda la vida me he dedicado a los fines de semana, a pasear, a divertirme con la familia, con los amigos. Pero en vista de esta situación, bueno, nosotros decidimos venirnos para acá al terreno y comenzar a sembrar. Y cuando llegamos aquí nos impactamos nosotros mismos. Cuando vimos los resultados día a día nos impactamos nosotros mismos. Cuando vimos lo que limpiamos, cuando vimos lo que organizamos a nivel de sistemas de riesgo, y cuando vimos que preparamos los canteros, que sembramos las semillas, que empezamos a hacer esas cosas, fue de verdad que nos transformó. Y ya tomamos la decisión en grupo, en equipo, de convertir esto en una labor pedagógica y enseñarle a los compañeros de la parroquia, aquellos que nunca habían sembrado, para que se enamoren de esta nueva experiencia en esta etapa de la vida. ¿Siembran para ustedes? ¿Ya siembran para vender hacia afuera? ¿Ya están cubriendo la demanda de su comunidad? Sí, bueno, estamos empezando. Afortunadamente logramos reunir en diciembre, en el mes de diciembre, una tonelada de productos y la distribuimos en toda la comunidad el 23 de enero, en la parroquia del Valle, en la parroquia de Sucre, en varias parroquias de Caracas y todo, ¿verdad? Y todo capital. Y también para el consumo, para nuestro consumo. Y buscamos el precio que nos permita a nosotros, no dar una ganancia a nivel lucrativo, sino una ganancia para nosotros poder seguir comprando insumos, materiales, semillas, fertilizantes, y seguirándose produciendo este rubro.